Vamos a estudiar la continuidad de esta función. Es un ejercicio muy fácil, muy fácil, que es un punto y medio del examen. Si te cae, mira, este tiene dos puntos. Si te cae, son dos puntos. Ya está casi aprobado. Con otro más que haga, está aprobado. Bueno, otro y una mitad de uno. Vamos a ver. ¿Qué hay que hacer para ver si una función es continua? De los puntos donde salte. Y ya está. Pero esta tiene un truco. Vamos a hacer primero de los puntos donde salta. Vamos a ver si es continua en cero. En x igual a cero. Entonces hago el límite cuando x tiende a cero por la izquierda de f de x. Que sería sustituir el cero aquí. Queda menos dos. Y voy a hacer límite cuando x tiende a cero por la derecha de f de x. Que sería sustituirla aquí. Sería uno partido menos uno menos uno. Por tanto, en cero no es continua. Si te dicen, estudia la continuidad. Tienes que poner que es una discontinuidad de salto finito. Porque ninguno de los dos te da infinito. ¿Vale? Y luego, es continua en x igual a 2. Pues hago el límite por la izquierda. Digo, cero no es dos. Que sería sustituir el dos aquí. Que sería uno partido dos al cuadrado menos uno. Que es un tercio. Y hago el límite cuando x tiende a dos por la derecha de f de x. Que sería dos por dos, cuatro y dos, seis. No da lo mismo y también es de salto finito. Pero, para jorobarte, vas a tener que estudiar la de las funciones en el intervalo en el que están definidas. ¿Vale? Estas, los polinomios son continuos. No tienen problema. Pero esta no lo es. Y además, no lo es en este intervalo. ¿Por qué? Porque si tú igualas el denominador a cero. Que es lo que se hace. Para ver si tiene denominador es continua. Porque no puede ser un número partido cero. Te da más uno y menos uno. Y te joroba porque el más uno está en este intervalo. El menos uno te da igual. Pero el uno está en este intervalo. Si esta función, en vez de ser aquí de cero y dos, te habían puesto de cuatro a siete, te hubiera dado igual. Porque como no está definida el punto raro ese, no... No, el cero aquí, el dos aquí porque salta. Y aquí hay que ver, esta es continua, esta es continua. Este hay que ver si es continuo o no. Entonces, en el uno mejor o va. Hay que ver los límites cuando aquí extiende a uno por la derecha y por la izquierda. Y ya te digo, como en el examen no lo tienes que poner, lo puedes hacer con la calculadora directamente. Uno por la derecha es 1,01. Pues te sustituyes el 1,01 con la calculadora y esto te va a dar 1 partido 0,001. Esto te va a dar 10.000. Pues 10.000 tiende a más infinito. Pero esto no lo pones en el examen. Tú puedes poner... Esto lo puedes poner del tirón. Se supone que ya sabes tú. Que tienes el poderío. Y 1 por la izquierda sería 99. Esto te va a dar 1 partido de menos 10.000. Y esto tiende a menos infinito. ¿Vale? Entonces aquí en el 1, en x igual a 1, tiene una discontinuidad de salto infinito.